Se está viviendo un boom de startups fintechs en Bolivia. Y en Dinero Te Explica te contamos las razones detrás de este fenómeno. Las fintechs o tecnologías financieras son emprendimientos digitales que mejoran la eficiencia y el acceso a los servicios financieros. Existen dos tipos de enfoques. Por un lado, están las que optimizan los servicios bancarios actuales y desarrollan herramientas digitales como el QR. Y están las que innovan introduciendo aplicaciones que facilitan inversiones y simplifican los procesos de pago. El mapeo del ecosistema digital en Bolivia 2023 recoge 147 emprendimientos digitales en el país. Un 30% de ellos pertenecen al ámbito fintechs. Y sorprendentemente, la mayoría completaron su proceso de formalización. 19 fueron creadas en Santa Cruz, otras 14 en La Paz y 6 en Cochabamba. Del grupo de startups en operación, 12 están enfocadas en soluciones de préstamos y servicios de pago electrónicos. Ejemplos destacados son Multipago, Síntesis, Libélula, Pago Express y Vaca. Esta última especializada en canalizar inversiones en el sector ganadero. Lo curioso es que este boom de startups en Bolivia se produce pese a que en el país no existe una ley que proteja a estos emprendimientos. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que nos sigas en todas las redes sociales del grupo El Deber. ¡Gracias!